Con el foco puesto en el partido de este miércoles, el Real Madrid y el Bayern de Múnich se encuentran ya preparados para enfrentarse en lo que será un partido definitivo para ver quién pasará a la final de la Champions League. Ante esto, desde ambos equipos, se ha mostrado la confianza por el resultado de las semifinales tras un primer encuentro que acabó con un empate 2-2. Estamos haciendo un gran año, únicamente hemos perdido dos partidos y estamos muy ilusionados con la Copa de Europa. Estamos a dos partidos de poder levantarla de nuevo y desde dentro del vestuario lo sabemos. Del mismo modo, desde el Madrid han asegurado que la euforia de la afición es lógica ante el gran trabajo hecho que le ha llevado al club a estar a tan solo dos partidos de la decimoquinta Copa. Yo confío, confío porque es el Real Madrid, porque tenemos esta plantilla, que esta temporada siempre lo ha hecho muy bien. Confío en una afición que nos ayuda. Nosotros pensamos de estar en el lado bueno, pero yo creo que obviamente también tú que él piensas de estar en el lado bueno. Entonces, a ver, mañana es un, como he dicho, el día de hoy, al día de hoy disfrutamos y mañana nos preocupamos. Algo sobre lo que el Bayern ha destacado, que el Real Madrid tiene el 51% de posibilidades, pero ha decidido optar por no hablar del mito del Madrid. Todo lo que hablamos con nuestros jugadores es inmediatamente. No hablamos sobre el mito y no es difícil, como ya es. Es uno de los más difíciles para ganar, pero no es imposible. Hicimos un buen hinchpil. Fueron un poco mejor equipo y no hemos ganado. Por lo tanto, probablemente la situación con el Heimfort-Taiso es 51% para el Real Madrid. Ante esto y con el punto de mira puesto en el encuentro de este miércoles, queda a conocer el ganador del partido que se debuta este martes entre el Paris Saint-Germain y el Borussia Dortmund, que marcará quien será el primer finalista de la Champions de este año.